Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 15 y 18. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía asistida a la ciudad, dijo a Liceo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Cuando los sirios descendían hacia él, oró Liceo a Jehová y dijo, Te ruego que hieras conseguir a esta gente. Y Jehová los hirió conforme a la petición de Liceo. Primero Dios. Primero Dios.